Miguel Alejandro Rodríguez ingresó a la sala de emergencia del Hospital General del Sur buscando asistencia médica, ya que al momento de estar cenando se le atascó un hueso en su garganta, dificultándole el poder respirar. Para su sorpresa, al momento de ingresar a la sala de emergencia no había médicos de turno que pudieran atenderlo, y molesto abandonó el centro hospitalario. A la sala de emergencia ha ingresado una persona que según se le ingresó un hueso en la garganta, él estaba comiendo, pero vamos a escucharlo familiar. ¿Cuándo se le trabó? ¿Y qué fue lo que empezó él ahí? No, a querérselo sacar y no pudo. ¿No pudo? No, no pudo. Sí, estaba ahogando. Entonces tocó venirlo suelto porque no había de otra. ¿Cómo se llama él? Se llama Miguel... ¿Cómo se llama? Miguel Alejandro. ¿Cuál es el apellido de Miguel? Miguel Alejandro Rodríguez. ¿Es su papá? No, 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 familiares. Yo ando con ellos en el carro. ¿Colaborando? A ver papi, a ver papi. ¿A dónde lo andó? Venimos de... No, de aquí nomás. Somos de San Marcos. ¿Es Miguel, verdad? Sí, Rodríguez. ¿Rodríguez? Sí, sí, venimos de San Marcos. ¿Dónde son originarios ustedes? Somos de San Marcos, del Corpo. Ah, del Corpo. Sí. ¿Ahí en Cayaní? Sí, sí, ahorita. Sí, con los familiares estamos ahí. Perfecto. Sí, no hay nada. Mire usted, lamentablemente... Bueno, ahí estamos. Compañeros, lamentablemente, pues, no atendieron el muchacho que entró, pues, al Hospital General del Sur, en la sala de emergencia. Lamentable, pues, lo que estamos viviendo. Él dice que se siente mal, que creo que va a ir a lo que es una clínica privada, pero ha decidido con su familia irse, pues, a otro centro asistencial, porque realmente no hay médicos en lo que es aquí en el Hospital General del Sur. Oiga bien, no hay médicos ahorita en lo que es a esta hora de la noche, pero ahí estamos viendo, pues, en imágenes que el muchacho se va a mover a otro centro asistencial, como habíamos anunciado, compañeros. Y ahí estamos, pues, viendo las imágenes. Lamentable, realmente es lamentable lo que está ocurriendo, pues, aquí en el Hospital General del Sur. Y él, pues, va a buscar atención médica a otro lado y decidió, pues, abandonar lo que son las instalaciones del Hospital del Sur, compañero. El vocero del centro asistencial, Marcelo Castellón, se refirió al caso. Entonces, hay muchos momentos en los que la área de emergencia está abarrotada, se están atendiendo diferentes emergencias. No sé si esa es la razón el día de ayer, y por eso hay momentos en los que llegan personas y no son atendidos al instante. O su situación de salud no es la peor como para poder poner en riesgo su vida. Entonces, no le podría dar así, ciertamente, a ciencia cierta, qué fue lo que sucedió y si esta persona, cuál fue la razón por la que no la atendieron. Pero en muchas ocasiones sucede. No estamos justificando. Aquí hemos encontrado muchas situaciones de médicos, enfermeras, que al momento que viene un paciente lo atienden de mala manera o están estresados o tal vez acaban de atender a otro paciente y hacer la acción de atender a otro se les hace complicada. Entonces, esas cosas son normales aquí en el hospital, que no debería ser normal, lógicamente. Pero sucede y entonces, ante esa situación, hay que adaptarse y hay que sobrellevarlo. Lo que sí es que le puedo asegurar que el departamento médico del Hospital General del Sur, en este caso, desde la dirección, se están girando instrucciones específicas y oportunas para que en el Hospital General del Sur no salga tanta gente reclamando por mala atención. Hay quejas de mala atención, en este caso, pues sería que no le brindaron atención al caballero, sin embargo, pues, él buscó otro centro asistencial para poder ser atendido. ¿Cree usted que es necesario que los médicos pasen más pendientes de estos pacientes o, bueno, que se le capaciten más para que brinden una mejor atención al paciente aquí en el Hospital General del Sur? Bueno, que se le capaciten más, yo no creo que necesitan. Si tienen, algunos tienen 14 años de estudio para poder llegar a ser médicos. Hacen cuatro pasantías durante su proceso de formación académica para ser médicos. ¿Pero con el trato humano? De atención en la... No, por eso. Es que precisamente las pasantías que realizan, sus años sociales, los realizan en las salas de los hospitales, generalmente. Entonces, desde ahí ya van aprendiendo a tratar con el paciente. Entonces, la empatía es la que de repente en muchos de los casos hace falta. Y también en esa área específica, Neemías, se tiene que revisar quiénes son los médicos que atienden en esos horarios ya extendidos después de las 6, 7 de la noche para saber si realmente se encuentran en el área, ¿verdad? El médico responsable de la área de emergencia. Tiene que el hospital hacerlo porque si no, entonces estamos contradiciéndonos con el lema que tenemos para este año 2024, que es darle a la población una atención de primera. Recordemos que la ministra ya fue bien enfática en decir de que en los hospitales públicos del país se tiene que dar una atención de calidad. Y esa es la misión de este centro hospitalario. Y si no se está dando, pues entonces, como dice usted, de oficio tendrá que actuar la autoridad máxima del hospital y hacer los llamados correspondientes. Se espera que las autoridades correspondientes del Hospital General del Sur puedan investigar el caso y den una respuesta precisa del por qué el ciudadano no fue atendido por los doctores de turno. Informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radiovisión, Neemías, Córdoba.